Estamos acá en la calle Víctor Daniel, entre Alimi y Rabadavia, del barrio Presidente Perón, donde se está realizando un allanamiento por venta de autopartes en forma clandestina. Bueno, esta investigación comenzó hace unas semanas atrás, donde a través de Facebook, de la red social, estaban vendiendo autopartes. Eso está regulado en la ley 25761, donde hay lugares habilitados, que es el RUDAC, el registro único de venta de autopartes de la República Argentina, donde hay un listado único donde los lugares habilitados para esta venta. Y este no sería el caso en este momento, se está llevando adelante el allanamiento. Exacto, es un domicilio particular donde se detectó esta posible infracción. Así que bueno, estamos a la espera de los resultados y se han encontrado bastantes autopartes. ¿Estaban los dueños de la propiedad al llegar? Al momento no, así que bueno, comenzamos en la parte perimetral de todo el exterior, juntamente cumpliendo con los debidos procesos legales, con un testigo civil. Así que bueno, hace un rato acaban de llegar y bueno, se continúa con el allanamiento. Y ya se han incautado varias autopartes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!